Responde, hermano Luis. Ven, hermano, me llevaré a su aposento. Y lo conduce a su regazo para que descanse. Y le prohíbe, le prohíbe seguir. Hermano Luis, su salud cada día está empeorando. Por eso, se le prohíbe que ore y haga meditación fuera de las horas fijadas. Por el bien de su salud, hermano. Hermano, me duele mucho, me pesa. Pero, obedeceré lo que usted me mande. Es lo mejor para su salud, hermano. Por consideración a su precaria salud, San Luis fue trasladado de Milán para que completase en Roma sus estudios teológicos. Solo Dios sabe de qué artificio se valió para que le permitieran ocupar un cubículo estrecho y oscuro, debajo de la escalera y con una clara boya en el techo. Sin otro asunto.